hola qué tal bienvenido querísimo emperador mi emperatriz cómo están espero y que les haya agradado que haya llegado aquí en este día con un buen vídeo y estamos hablando de los costos de las brujerías y estaré manejando lo que son tres niveles el alto medio y bajo de costos hablando un poquito de algunos hechizos como abre caminos amarres quitar daños quitar brujerías limpias entonces esas esos trabajos que si son más frecuentes son son de los que estará hablando los costos entonces vámonos directamente con los costos el más alto el que tú más puedes decir wow es lo más alto son 500 dólares te hablan dólares para que tú pues bueno verifiques en tu en tu país sobre cómo está el dólar y todo eso no porque pues es más internacional entonces 500 dólares si tú pagas más de eso ya no es un hechizo ya no es una ayuda ya te están probando así de sencillo el medio puede ser unos 250 250 300 un medio un medio costo que pues está un poco aceptable y el bajo el bajo de 50 dólares es el más bajo hay costos más bajos pero esos ya se los dejo para las personas que encuentras en tu comunidad ok porque estamos conscientes que las personas que están en la comunidad te van a cobrar más barato esos costos que voy a manejar son para todos aquellos que tú buscas en internet entonces si te salen vuelvo a repetir más de 500 dólares ya no es un hechizo no te va a hacer nada esa persona lo que va a hacer es robarte o le va a hacer al cuento que te está haciendo algo bien entonces vamos a hablar de el un hechizo cuánto cuesta un hechizo de rompebrujerías te viene costando alrededor de unos máximo 250 dólares máximo que tú digas le va a echar muchas ganas porque va a comprar mucho material máximo vamos a hablar de un abre caminos un abre caminos está un poco más caro porque se lleva un poco más de tiempo bueno antes de que me salta el abre camino el tiempo más o menos de quitar el daño yo le calculo un mes como es lo que yo he manejado siempre no un mes un mes tiene que estar dando efecto un abre caminos te viene costando unos 300 350 o hasta 400 dólares de veros a los verdaderos estos hechizos por lo regular tienen un periodo de tres meses o sea fíjense le estoy diciendo el tiempo el tiempo en el que pueden dar efecto bien ahora viene lo que es por ejemplo los amarres aquellos que dicen yo quiero un amarre hay desde 500 dólares aquí ya así es un poco más caro porque pues hay gente que si sabe trabajarlos máximo son esa esa es la cantidad y mínimo puede haber hasta de 70 80 dólares ok vuelvo a repetir en el tema de de que tú puedas quieras conseguir una persona en internet porque ya los que encuentras en la comunidad pues son costos más económicos si son más caros definitivamente bloquearlo no aléjate de ahí porque no no cuadra bien más o menos un amarre te soy sincero si puede tardar puede ser desde los dos meses hasta el año así te lo puedo decir es un trabajo difícil bien ahora lo que vamos a hablar es cómo saber si el brujo te está ayudando o no cómo saber sino cómo tú darte cuenta normal o sea normalmente que tú digas si me está ayudando tienes que ver ciertos cambios cambios así mínimos que digas bueno tan siquiera pasó algo y eso me refiero en un mes en un mes tú tienes que ver eso no es al instante no quiero que piensen que a veces si pasa que a la semana dos semanas tres semanas ya quieren una respuesta en eso sí tengan pues un poco de respeto hacia nosotros tienen que tener paciencia no tienen que estarles enviando mensaje todos los días eso para nosotros es como de hoy es no estás confiando no tienes fe pero bueno una cosa que sí voy a tomar en cuenta es que en serio pídele que te mande vídeo ahorita en la actualidad pues bueno ya quien no va a tener teléfono no entonces pídele vídeo pide vídeo aunque sea uno cortito aunque sea algo de 10 segundos pero que tan siquiera veas tu nombre veas tu foto y veas velas a tu alrededor pues con eso a lo mejor ya tú estarás más tranquilo o más tranquila bien esa es la forma en cómo tú tienes que darte cuenta en un mes tienes que pagarle por dos partes si es muy económico que sean este no sé 100 dólares si dáselo todo dale todos los 100 dólares ok bueno si no está a tu disposición pues ni modo dale la mitad pero es recomendable que con esa cantidad tú le des todo si es más de 100 dólares ya dale por dos partes porque a veces yo comprendo el material no es de que pienses que nada más vamos a comprar para poquito no vamos a comprar para el mes porque si esa persona se va a dedicar a trabajarte o sea va a ser todo proceso de un mes o hasta dos meses o sea si te dicen te voy a trabajar una semana para qué o sea una semana para qué eso hasta tú lo puedes hacer entonces por favor si quiero que seas muy consciente o sea que si quieres que yo vaya al grano es que tú hagas todo esto que yo indico en mis vídeos que tú hagas todo este tipo de trabajo lo tienes que hacer tú y muchos me dicen no tengo el tiempo no tengo pues mi familia si me ve me corre entonces ahí estamos en un dilema no y ahora tú me vas a preguntar y oyes y tú qué onda tú cuánto me cobras por un trabajo tú qué haces ok no hago trabajos por la misma situación de que imagínense cuánta gente no me llega digamos que 30 personas al día tú crees que yo te voy a decir a todas las personas oyes te cobro tanto una me voy a ser rico con esas cantidades y otra no me da el tiempo de estar haciendo de estarles trabajando prefiero lo que son las consultas tengo un cierto horario tengo un cierto costo que hablaré al final del vídeo para que conozcan de mis servicios entonces ahora vámonos con con costos también de las consultas no vámonos con esos costos porque también eso son viables en muchos canales de horóscopos de tarot y todo eso te cobran tienen ciertos paquetes tarifas no que te cobro no se te cobro 30 dólares por 10 minutos o te cobro 50 dólares por dos preguntas que abusivos y tontería es cobrar eso o sea dos preguntas por 50 dólares o sea de verdad ellos lo que quieren cobrar es su marca su prestigio quieren comprarse ropa discúlpenme pero tenía que hablarlo tenía que decirlo de verdad me preocupo por su economía y de cierta forma sé que está mal cobrar eso hay personas que te cobran hasta 100 dólares por una consulta de 30 minutos o sea eso no lo entiendo por qué tanto por 30 minutos eso ya no va eso ya no va y no es por presumirles pero yo les cobro o sea cuando hago las consultas son las preguntas que tú quieras si hay un cierto límite de 30 a 40 minutos y el costo o sea es sumamente bajo estamos hablando de 22 dólares o sea son los costos que voy a estar manejando en este 2019 entonces o sea imagínate 22 dólares por 30 40 minutos las preguntas que quieras más aparte va incluido una receta especial para ti que comparas con 100 dólares y aquí dirás tú no pues mucha gente te va a enviar mensaje obvio porque va a buscar lo más barato y lo que le funcione y lo que realmente es porque yo le digo lo que es a la gente así que por favor estos costos que yo te estoy diciendo si te han pedido más de esto ya no continúes hasta ahí quédate ok así que muchos se pueden enojar conmigo por en la forma en como estoy hablando y muchos pueden agradecer porque realmente alguien tenía que llegar a decir cuánto es que se cobran por estas cosas porque tienen que conocerlo así que pues bueno esto sobre mi servicio que yo estoy manejando son consultas de tarot más recetas extras personales el costo te lo acabo de decir 22 dólares si de cierta forma eres una persona latina y que lleva a comprender la posesión del país en el que tú estás te puedo cobrar menos así que pregunta te dejo en los comentarios en en la descripción del video mi mi número mi whatsapp directo para que vayas directamente y sobre todo mucha paciencia ten paciencia no te voy a contestar en un día si si que es suerte por favor entiende mis tiempos no no respondo llamadas si me vas a enviar un audio que no dure más de 10 segundos porque si veo que dura más de 10 segundos no los abro me van a decir que payaso no es eso por entiendan mi tiempo y el tiempo de más personas de más personas que se dedican a todo esto así que espero haya aclarado esto espero seguir subir una segunda parte porque se va a derivar de yo sé que va a haber muchos comentarios va a haber tanto haters va a haber muchos comentarios de que pueda haber más dudas entonces subiré una segunda parte de los costos de las brujerías 2019 así que mi nombre es Eduardo Vela es un placer un gusto atenderlos así que éxito emperador que no se va a haber que no se va a haber Gracias.